Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Nerdo News. Andrés que está enfermito. Está enfermito, tiene fecha, está enfermito. ¿Cómo les va? Venimos porque hace mucho tiempo que estamos ausentes. Han habido problemas más allá de nuestro poder. Sí. Que han hecho que más allá de nuestro poder no hayamos hecho cosas últimamente. Sí, sí, sí. Pero... La primera pregunta que nos está haciendo todo el mundo es si va a haber temporada 3. La segunda pregunta que nos están haciendo es cuándo va a salir el musical. Y la tercera pregunta no nos la hace nadie, pero nosotros queremos decirles qué estamos haciendo. Así que, vamos primero. La primera, ¿hay temporada 3? Esto es Valkyria, vengan. Valkyria tiene un nuevo local, tiene un nuevo local, donde acá hay remeras. Porque Valkyria hace remeras. ¿No es cierto? Me encanta porque esto se puede meter en cualquier lado. Es verdad. Tenemos todos los jueguitos de mesa. Los jueguitos de mesa. Acá está el HDP. El famoso. No es nuestra versión, pero está el HDP. Hay uno nuevo también, ¿eh? Hay varios, el prendete fuego. Y está el Toma 6. Ah, el Toma 6. El Toma 6 es una masa. Nosotros lo jugamos mucho. No te caigas contra el coso. Acá hay más remeras. ¡Oh! ¿Este sos vos? Trance. ¿Cuál? ¿Qué? La remera de trance. Es verdad, trance. Sí. Y esta es bueno. Es del musical, mirá. Nermazers con Mortal Kombat. Que justamente, ¿qué es lo que está pasando? A ver, Marcelo. Enfócate vos también. Sí. ¿Qué está pasando con el musical? Lo estamos editando. Sí. Es un quilombo de editar. Y estamos en la parte todavía de sonido que se está cargando. El señor Miguel Ricardo Borzi. Sí. El muchacho que toca el teclado, además. Sí. Y nada, lo está editando. Va a tomar un tiempito. La mezcla. Es un quilombo. Creemos. Creemos que en agosto sale. Sí. Vamos a ver si está todo bien. Sí, sí, sí. Puede fallar. Sí, pero tengamos paciencia. No es porque estamos boludeando. No estamos boludeando. Es complicado hacer esto. Exactamente. Sí, sí, sí. Sigamos mostrando. Sigamos mostrando. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. A mí me alegra. A la muerte que está ahí. Borgui. Las tazitas. Esto yo apruebo. Esto para que Marcelo tome juguito. ¿Qué es el juguito? Fernanda. ¿Vos tomás juguito? Yo tomo gaseosita igual. Claro. Ahí tenés. Ay, cuidado Marcelo. Pero huele. Un poquito de gaseosita. Las ojotitas. Están los stickers. He comprado mucho. Sí, sí, sí. He comprado. ¡Ay, mirá quién está! ¡Bienvenido, Emi! De vuelta a Nerdomances. ¡Bienvenido a Nerdomances de nuevo! No, pará. Pero no, acordate. No me echen así. No te vayas a fumar. Vení. No, que se va a fumar. Si lo sacás, se va a fumar. No, vení. Si lo sacás, se va a fumar. No, vení. Mostrá la vidriera. Ahí va. Anda. Vení, Andrés. Andrés. Ellos nos escuchan a nosotros. No se escuchan a ellos. Dejá de fumar, Marcelo. Dejá de fumar, Marcelo. Dejá de fumar. Vas a morir. Y no queremos que se termine el romance. Hola. Hola. Que no se termine. O si se termina, ¿verdad? Temporada 3, Andrés. Hay dos opciones. Sí. O se termina o no se termina. Qué bueno. Mientras tanto, Marcelo, dale. Del otro lado también. Ahí está lo de ustedes. Ahí está lo nuestro. Alexis Moyano. Martín Garabal. Mirá, 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 mirá. Chapatónic. Y acá. Ahí está. Mirá, ese también te lo podés comprar. No. Yo me quiero comprar la ese. Mirá, acá tenés un dibujo de Marcelo para guardar el celular. Lo quiero. Está buenísimo. Qué bien. Qué increíble. Qué increíble. Qué increíble. Acá están las cosas de Andrés, aparte. Mirá, Marcelo. Acá. Exacto. Podían los 보설 o se cong conectanse. También pueden tener cosas de scholars de John Taqueda, que es mi banda. ¡Vamos adentro! T troisième... Aire... Y las medias, las medias son oficiales, esa es nuestra musiquita, la taza de Club Día. Y los mangas de Ibrea también, pues ahora venden mangas de Ibrea también, pueden hacer pedidos. Yo quiero leer, empecé con el primero de hoy, asumí Pum Pum y la estoy pasando re mal. Yo tengo mucho, mucho peor. Hasta acá tengo, ¿eh? Todo esto, me encanta porque los colores de las tapas es como... Sí, son geniales, sí. Te tira más o menos una idea. Bueno. A mí me sorprendió, pensé que iba a ser más tranqui. No, no. No, igual se nota. Está buena. Bueno. Full Metal Destruction. ¿Tenemos un nuevo canal de YouTube? Sí. Sí. Porque no podemos mantener uno. Entonces dijimos, si no podemos mantener uno, quizás podamos con dos. Sí, sí, sí. ¿Qué canal, Andrés? ¿Nerdocaming? Sí. Es para... Iba a decir la dirección que es youtube.com barra nerdogaming ok. ¿Y por qué le digo ok? Porque había un chabón que hizo nerdogaming. No. Pero se llama Nerdo y subió un video hace cuatro años. ¡No! Bueno. Y bueno, ¿qué va a ser? Ahora sí podés decir qué es lo que hay. No, es cuando hacemos streamings, se graban esos streamings, después se baja el videito, y se sube y se hacen como unos highlights. Los momentos más divertidos y eso aparece en el canal. Que después también va a salir el video completo. Pero más que nada, por ahora, es eso. El chiquitín. El rombes en el. Eso, ¿entendés? Estaba viendo qué se firmó ahora. Genial. Bueno, nada. Y eso. Y además, obviamente, nos pueden seguir en Twitch. En twitch.tv barra nerdomancer. Donde pueden verlo. Que ahora empecé a hacer streaming de terror. ¡Ah! ¡Qué mierda! Me está siguiendo. ¡No! ¡No! ¡Ah! Yo estaba igual de cagado que vos. Estaba igual de cagado que vos. Pero porque te hiciste caca, ¿no? Sí, pero porque es un gordo cagado. O sea, yo nunca jugué un juego de terror y dije, voy a jugar juegos de terror. Por ustedes. ¿Hay algo más que tengamos que anunciar? Desde ya siempre, si quieren merchandising de nerdomancer, tienen que venir acá a Valkyria. Valkyria, sponsor desde siempre de nosotros, los nerdomancers. Bien. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más queda? Del tema de... De la temporada. Bueno. ¿Qué hacemos? Decimos ya si hay temporada... O sea, este año nos costó muchísimo hacer nerdomancers. Sí. Porque, nada. Primero hacíamos todos los días. Todos los días. Todas las semanas. Después pasamos a hacer semanas de por medio. Después tuvimos dos meses sin sacar videos. Entonces mucha gente se quejaba de eso. Y esa presión a nosotros nos jugó también. Sí. Fue como... No sabemos si hacer esto con el ahínco que merece. Sí, hagamos temporada 3. Sí, sí, sí. Bueno, dale, vamos. ¡Esa! 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 ¡Esa!